La huella de la línea. La línea camina en su trazo como mirada que proyecta al espacio la huella de su ser. Ecos de tintas lacios esquivan los contornos del papel. Caminos sinuosos que garabatean círculos y elipses enlazadas como sendas de hormigas errantes que devoran espacios blancos. Cincel de tinta. Emergen trazos en el blanco.